Se había perdido el audio, yo no escuchaba nada de ustedes, ¿qué hablaban? ¿No escuchas? Ahora sí. Ah, de la próxima. Profe, el ejercicio es del sábado, ¿cierto? Sí, es el mismo. Ah, ya. Pucha, profe, lo tenía guardado, pero se perdió, no está en mi archivo ahora. No. El Álvaro. El Álvaro lo tenía. Álvaro, ¿cierto? No, me perdí a la mitad del ejercicio, me perdí. ¿Qué cosa? ¿El encabezado? No, el ejercicio, alguien dijo, lo tenía listo del sábado, no me acuerdo, ¿qué más estaba? Pensé que era tu álvaro. Ah, sí, yo lo tomé. Pero eso lo hice con el condicionador, pero el problema que daba era que se metía un negativo, pasaba igual. Porque no estaba tomando el I. Por eso el encabezado decía que solamente los números tenían que ser ingresados para el usuario entre cero y doce. O entre cero y diez. Dígame. Disculpe, no sé si fui el único, pero se cayó el som recién y me perdí como tres, cuatro minutos. De esto yo no los escuchaba a ustedes. Veía que se movían los cuadritos amarillos porque estaban hablando y no los escuchaba. Ya. Ah, pero no nos perdimos nada entonces. No, nada, sí, yo le digo esta porque de un momento a otro solamente se veía quienes hablaban, pero no escuchaba lo que hablaban. Ah, ok, gracias. Ahí copié nuevamente el ejercicio, el encabezado. Gracias. 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 ¿Cómo vamos con el ejercicio? Recién empecé profe, pensé que lo había desarrollado el otro día. Sí, yo estaba en la misma, recién empecé por el explicación. Yo estaba pensando lo mismo, igual profe. Qué hago, lo hacemos en conjunto o lo hacen y lo revisamos? No, me doblé, profe, no entiendo nada. Sí, profe, en conjunto. Sea creativa, profe, porfa. Como en la prueba. No, ya, vamos. No, ya, profe, sea bonita. No, si no soy tan mala. Lo primero que dice el encabezado, voy a compartir. Profe, a mí lo que me cuesta, no sé si los compañeros igual, es plasmar lo que está pidiendo. Como que ahí me enrobo mucho. Tratar de entender lo que yo pido. Sí, eso. Igual no es sencillo. Si tampoco van a entender de verdad esta asignatura, es complicado. Hacerla online es más complejo. De esto yo la he, la verdad, la verdad de la verdad, la he hecho súper sencilla. Un ejercicio muy sencillo para no complicar tanto, porque, imagínense, yo sé que es difícil, más encima complicarlo con cosas más avanzadas, sería mucho más complejo. Por ahora mi objetivo es que ustedes entiendan qué va al inicio, qué viene acá, cuál es un ciclo. Ese es el objetivo de la asignatura. Pero es complejo entender cómo el orden, la lógica del paso a paso, no es algo que aprendemos de un día para otro. Es práctica, es haciendo ejercicio. A lo mejor cuando pasemos al lenguaje de programación que ya les va a ser más sencillo. O a algunos les va a ser más complejo. No sabemos. Así, si ahora se ve complejo, más adelante creo que se va a ver más complejo. No, es solamente saber el orden que van las cosas, como dice el Álvaro. Traten de agarrar el encabezado y van viendo qué necesitan. Ya. La primera línea del encabezado dice, crear un algoritmo en pseudocódigo que permita ingresar un número entre 0 y 12. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al usuario? Ingresar un número entre 0 y 12. Ahí vamos después a declarar las variables. Entonces, vamos a escribir, ingrese un número entre 0, ingrese un número. Porque es uno solo el que necesitamos. Un número entre 0 y 12. Luego, el número ingresado lo tenemos que almacenar en una variable. Y a esta variable le vamos a llamar num, para que no se confunda. Pero, después decía, luego muestre la tabla de multiplicar de dicho número del 0 al 10. Utilizar el ciclo repetir, y luego el ciclo para. El repetir lo vamos a ocupar primero, para ingresar el número entre 0 y 12. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con el ciclo repetir, que dice que primero se utiliza el repetir, y luego ciclo para. Entonces, vamos a repetir, y dentro del repetir vamos a pedir los números. ¿Hasta cuándo se va a ejecutar esta condición? Ya, y entre 0 y 12. O sea, aquí viene lo nuevo. Repetir hasta que num que num sea mayor o igual a 0, y y aquí tengo que colocar el i, num, no menor o igual a 12. Y ahí tengo la condición. ¿Se acuerdan de los operadores lógicos que yo en algún momento hablé que teníamos el i y el o? Sí. Ya. Y el i decía esto y lo otro, incluía ambos. Y el o decía esto o lo otro, era uno de los dos. ¿Sí? No sé, ¿qué me está diciendo acá? ¿Que hasta cuándo se va a ejecutar? Hasta que sea el número entre 0 y 12. Tenemos la primera parte. Después dice que viene un ciclo para, y ahí tenemos que hacer las tablas de multiplicar. ¿Y cómo lo haríamos con el para? Dice que las tablas van del 0 al 10. Entonces, hasta, perdón, para. ¿Y desde qué número? 0. 0. Hasta 10. 10. Con paso 1 a 0. O le podíamos dar el hacer al tiro. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho que eso o esto era lo mismo? ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer dentro de este para? Solamente diseñar la tabla con los datos que tenemos. ¿Por qué tenemos todos los datos? Consulta, pero ahí va, entonces va a pedir que ingrese hasta 10 veces el dato. Claro, porque tiene que sacar el, por ejemplo, el 2x1, el 2x2, el 2x3, el 2x4. Por eso son 10. O sea, que si fueran, si me pidieran más operaciones, o sea, por ejemplo, multiplicar por más números, o sea, yo lo manejo perfectamente con el hasta como un corte. Claro. Ahí lo corto. Entonces vamos a mostrar ahora las tablas. Entonces vamos a escribir, num, que es el número que ingresó al usuario de la tabla que él desea. Coma, y vamos a colocar la x del por. Para que me aparezca, 2x5, por ejemplo. ¿Qué otro número tendría que incluir acá para formar la tabla de multiplicar? La cuenta del ciclo. La cuenta del ciclo, el i. El i. Coma, i. Vamos a colocar que aparezca un igual. ¿Y con qué datos mostramos el resultado? Porque no hemos dicho cómo va a ser la multiplicación. Num por. ¿Qué estaría? Voy a ejecutar. Ah, no, declaré las variables, perdón. Num. Coma, i. Com, no, más i. Si no me equivoco. Com, enter. Voy a ejecutar. Entonces ingresa el número entre 0 y 2. Voy a ingresar el 3. Y ahí me aparece 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Esta x es la que yo puse entre comillas para que apareciera. Yo le di esta estructura. Profe, ¿puedes retroceder para sacarle foto? ¿Puedes retroceder para sacarle foto? Y ahí va a estar disponible el código. Una compañera me dice que terminó. Si lo puede mostrar, no alcanza a ver quién es. Marina. Sí, ningún problema. Para verlo. Profe, la comparto al tiro. Voy a... No me deja, Profe, compartir. Ahora sí, porque no había cerrado mi compartido. ¿Ahí sí? Sí. Ya. A ver, ejecutemos. Ya. No se ve. Voy a... Voy a poner el 4. Ya. Ay, que no me... No me deja. No te deje escribir. Ahí sí. Súper. Pero quiero que ingreses un número fuera del 12, porque vi que le colocaste un mensajito abajo. Del para. El número que ingresó no está... Ah, verdad. Voy a ejecutarlo de nuevo. Ahí se ve. Sí. Ya. El 3 te voy a poner. El 3. El 3. Bien. Yo no le coloqué mensaje. Entonces, súper bien. Ah. Ya. No, a mí se me olvidó. Gracias, Profe. Súper. Profe. Diga. Si le pone un número, por ejemplo, menos 5, menor que 0. Debería no tomarlo. Debería aparecer el mensaje. Debería. Marina, ¿prueba este ejercicio si ingresábamos un número negativo, si también se validaba la otra condición? No. A ver, lo voy a hacer. Dime cuenta. Profe, ¿podría compartir la primera pantalla, por fa? Antiro. El ejercicio. Gracias. Ahí está. Gracias. Me dice que no está dentro de los rangos. Bien. Como el mensaje que yo había puesto abajito. Ya. Está validando entonces ambas condiciones. Sí. Súper. Profe, a mí no me toma. Igual me multiplica. ¿Es que no le toma las validaciones? Ya el negativo parece. Esperemos que, porque alguien me pidió que, para escribir, esperemos unos minutitos y lo compartimos ante Catalina. Es Catalina, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Estamos listos? ¿Para qué? ¿Alguna consulta? Diga. Profe, mire, ¿sabe que me salió algo aquí en el PSI? No sé si lo puedo compartir, porque es súper rápido. Sí. Sí, lo comparto al tiro. Mira, ahí va. No sé si lo alcanza a ver. Sí. No puedo sacar este cuadrado que dice num. Y ya cerré la pestaña y me sigue apareciendo. Este. O sea, no le afecta en nada el código. No, porque está haciendo, quedó como pegado, haciendo referencia a la variable num. Ah, y no sale. Y cerré la pestaña, lo volví a hacer y sigue igual. Ahí salió. Ahí está. Pero es porque se queda pegado, nada más que eso. Ah, ok. Gracias, profe. Ya, Catalina. Ya, vamos a ver. Vamos a ingresar un número entre cero y doce, menos tres. Dos. Ya. ¿Y qué es lo que nos toma él? ¿Algo estoy haciendo mal, profesor? Tiene al revés el condicionador de cero. Ah, sí, pero también lo probé al revés. Y que el hasta que termina antes del para. Ah, ya. Esto está fuera. ¿Está bien, profesor? Ese va fuera del repetit. Ahora sí. ¿Está bien, profesor? Es para el otro lado. Num mayor igual a cero. Ahí. Ahí. Ahí, profesor. Después del fin para, coloque un escribir. Que diga, ingrese los números correctos. ¿Dónde está tomando él? Ahí, sí. ¿Estaba bien? Me parece. Está bien, porque... Tiene que estar adentro del hasta de ese, profe, ¿no? Ese no tendría que estar arriba. Dentro del... Antes del fin para. Si te fijas, con ingresos negativos te pide nuevamente ingresar un número entre cero y doce. Está bien. Lo que no manda es el mensaje. Y el mensaje debería aparecer antes de la condición o después de la condición. ¿Debería estar antes de la condición o después de la condición? Sí, sí. ¿Después? Es que depende de lo que pida. En este caso tiene que estar después, porque si está dentro de la condición se lo va a repetir cada vez que quiera ejecutar una acción. Claro, por ejemplo, a Catalina le pasa eso. Mira, ejecuta a Catalina. Y ingresa un número incorrecto y dice, ingrese los números correctos. Ingrese los números entre cero y doce. Ingresa uno incorrecto nuevamente. Incorrecto. Ya. Los números deben estar correctos. Está bien. Ingresa uno correcto. Ahí está. Está bien. Entonces tiene que estar adentro. Tiene que estar adentro, pero como dice Mauro, también va a depender de lo que se está pidiendo. Dónde debe ir el mensaje. Y si, por ejemplo, uno que estuviera afuera. ¿Cómo sería eso? Si colocas el escribir fuera del para también te va a funcionar después de la condición. Claro, lo que pasa es que en este caso lo que dice Catalina, claro, que en este caso le va a hacer una multiplicación. Pero, por ejemplo, si uno pide muchas acciones, por ejemplo, diferentes y el escribir va dentro de la condición, claro, te lo voy a mostrar cada vez que se ejecute. Por ejemplo, si yo lo coloco acá, fuera de la condición, voy a escribir ingrese número correcto, voy a ejecutar y voy a ingresar un menos cinco. Y no me aparece el mensaje, sino que me vuelve a pedir solamente el número, no me manda error. No me aparece el mensaje, solamente que el número no está correcto, pero sí efectivamente se ejecuta el ciclo y me pide un número correcto. Si bien el mensaje está en el programa, pero no es considerado porque donde está ubicado no pasa por ahí el ciclo. ¿A todos les funcionó el ejercicio? Sí, profe, a ver si. ¿Hacemos el otro que hicimos el sábado? Vale. Ya. Les voy a copiar el tiro al encabezado. El que hicimos el día sábado trataba de realizar un pseudocódigo que solo permita ingresar dos números diferentes. Realizar un pseudocódigo que solo permite ingresar dos números diferentes. O sea, si yo ingreso dos números iguales, me debe pedir ingresar al tiro uno que sea diferente. Y eso se va a ejecutar hasta que sea la condición, o sea, hasta que los números sean diferentes. Luego muestre el menor y el mayor con el ciclo repetido. Y eso se va a ejecutar hasta que los números sean diferentes. Ahí está. Este lo hacemos nosotros, profe, ¿no? Lo vamos a corregir igual para que despejemos todas las dudas. ¿Ya? Ok. Bueno, ya está el equipo. Ah, se puede hacer el depósito, y se mande la foto, pero no lo iba a hacer acá, pero ya está aquí. El micrófono. Eso mismo iba a avisar yo, hay un micrófono abierto. Perdón. Encima está hablando de depósitos, cuidado. Gracias. 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 Bueno, vamos. Ahí no va. ¿Por qué? Ya le dije, por eso usted se pone creativa. No, todavía no ve mi creatividad. Gracias. 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 Profe, ¿cómo era el símbolo distinto de E? Lo voy a colocar en el chat. Es menor y mayor y automáticamente se transforma en distinto. Aparece el signo igual con la rayita al centro. Gracias. 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 Cuando no tengo que validar rangos, más mes se me hace más fácil. Acá. Claro, porque ahí nos ahorramos bastantes condiciones. Al validar. Al no validar no tenemos nada, no con no condicionamos nada. Gracias. 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 ¿Qué le faltó en el ejercicio anterior? Es que cuando le pongo ejecutar con un número que es correcto, me sigue apareciendo los números, son, ingresan los números correctos. A ver, compártame pantalla, Catalina. ¿Dónde lo puso adentro? Pero si lo pongo afuera, porque usted me dijo que pusiera eso. Sí, era para ver el mensaje, pero aparecía recién. No revisamos. Sí, pero si lo pongo. ¿Ve que igual me sale eso? Ah, el mensaje. Después que vimos el ejercicio, no sé si viste el ejemplo que yo hice, que yo lo coloqué fuera del hastaqué. Y no aparece porque no se ejecuta esa parte después del hastaqué. Acabo de mencionar que ahí no se coloca porque yo recién, después que terminamos con este ejercicio, yo hice lo mismo. Para poder efectivamente validar que no se ve ese mensaje. Si lo colocas ahí, lo ejecutas, nunca se va a ver. Nunca se va a mostrar. Si lo colocas acá adentro, te va a aparecer al final de la tabla. Ahí está. ¿Ves? Te aparece al final de la tabla, cada una de las tablas. Y fuera del fin, para ahí. Ahí no me va a salir. ¿Cómo me va a salir al final? Sí, me va a salir al final. No, ahora hay que ponerle un sí, ¿por qué? No, porque va así en sí. ¿Qué deberíamos arreglar ahí para el mensaje? Que Marina lo mostró. Marina. ¿Dejó de compartir, por favor? Es que quería hacer una consulta a la Marina. No, no, dejes de compartir para que coloquemos un mensaje. ¿Habló? Marina. Marina, tenías un mensaje, ¿cierto? Al final del ejercicio. Sí. Ya. ¿Dónde lo ubicó usted? ¿Lo ubicó fuera del repetir, dentro del repetir o fuera del fin, para? Del si no. Dice, si no, escribir. Antes del fin, sí. Mire, lo voy a compartir. Abajito. Voy a dejarlo debajo de leer el número. También puede colocarlo ahí. No, sí, lo había colocado aquí, pero sucede eso. Ahí debería tomártelo. Pero colócale un número que sea incorrecto. Le aparece efectivamente cuando es incorrecto. Pero también le aparece cuando el número es correcto. Le aparecerá siempre. Pero no debería llevar una condición antes de decir. ¿Dónde iría ese sí? Luego de, después de leer. Ahí, ahí debería llevar el... Si num... Es menor que cero. Si tenemos la condición, después en el hasta aquí. Sí. Ahí, compañera, puede cerrar la ventana de error porque no se llega a ver todo el COVID-19. Por favor. ¿Cómo? Claro, tiene una ventana abajo. Una consola que le dice la sintaxis es correcta. Si la puede cerrar para poder contemplar mejor. Muchas gracias. Abajo del hasta aquí debería haber un sí, no. Sí, no. Sí, no. Álvaro se dio cuenta del error que está sucediendo ahí. No sé si alguien leyó. Lean el mensaje. Roger dice que va entre el hasta y el para. El álvaro lo tiene dentro del ciclo y está correcto. Claro, lo que pasa aquí debería decir, escribir el número entre cero y doce. Se va a leer el número, ¿no? Y acá hay una condición. Hay una condición. Entonces hay que poner un escribir antes. Por ejemplo, vuelve a ingresar el número. Y ese letrero va a salir hasta que se cumpla la condición. Y va a pasar del repetir al para. Lo que pasa es que el programa sí funciona. ¿Cuándo viene el conflicto? Cuando la Catalina ingresa el mensaje. ¿Qué habría que arreglar ahí? ¿Algo de acá? ¿Qué habría que arreglar ahí? En el repetir, tenés el problema de la Catalina. Yo te dije, te falta una línea de código ahí. Que te diga, por ejemplo, como dice el Álvaro, que el número es incorrecto. Vuelve a ingresar un número y va a volver a mostrar esa información hasta que se dé la condición de que número es mayor a cero y número es menor que doce. ¿Puedo ser aquí? No, abajo de leer. ¿Qué habría que arreglar ahí? ¿Qué habría que arreglar ahí? Pero está bien el mensaje, como dice el Álvaro, que veamos el mensaje. ¿Qué tiene que decir el mensaje? ¿Que el número ingresado es correcto o es incorrecto? Es que depende cómo lo interprete a uno. Porque si a mí, por ejemplo, yo estoy en un programa e intento, por ejemplo, ingresar un valor fuera del rango que me permite y me vuelve a decir que ingresé los números correctos, o sea, estoy asumiendo que estoy ingresando números incorrectos. O sea, depende. Ahora, claro, queda más completo como lo dijo el Álvaro García. No sé, Catalina, en los números incorrectos. Ya, a ver, ejecutemos. Estamos jugando. No, porque ahí te está diciendo que te ingresé números incorrectos. O sea, te está llevando al error de ese mensaje. Tendrías que poner, mirá, te lo digo así. Poner, escribir, comillas. Escribir, comillas, borrá eso y ponele. Número incorrecto, por favor, ingrese números correctos entre 0 y 12. ¿Pero sería lo mismo? Es que por eso te digo según cómo se lo interpreta. Yo no interpretaba igual que estaba mal lo que estaba haciendo, porque por algo... Pero bueno, ahí te quedo... Porque igual arrojaría allí... El mensaje. ¿Por qué no puede ir dentro del ciclo? Ah, claro, claro, ahora entendí, ahora entendí. A ver, Catalina... El mensaje no va ahí. Partamos de ahí. El mensaje no va ahí. ¿Por qué no puede ir dentro del ciclo? Porque la comparación está después. ¿Ya? Ella coloca el escribir ahí dentro del repetir, y después que coloca el mensaje del repetir recién viene, él hasta aquí. Entonces, acá. Ahí no lo podemos colocar porque ahí van las tablas de... Multiplicar, ¿ya? Creo que debe ser antes. Tiene que ahí, obligatoriamente tiene que ser antes. Y como dijo Marina, ella dijo que había puesto un sino. Coloquémoslo ahí a ver qué pasa. Ejecute. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí no? Sí no, sí no. ¿Sí no? ¿Se puede poner así un sino sin un sí? No sé, la Marina dijo, va un sino. ¿Se acuerdan que dijo recién yo puse un sino? ¿Sí no? Profe, pero ese condicional no debería... No, no va a un sino. No, no, no. Pero tiene que haber un sí para un sino. Pero lo que yo digo, para que se cumpla, acá yo arriba estoy en un ciclo repetido. Estoy pidiendo que se ingrese un número entre 0 y 12. Leo el número. Ahora, acá tendría que ir el condicional para poder mostrar los mensajes en pantalla. ¿Entiendes? Así lo veo yo, por lo menos. Sí, pensé lo mismo. Ya. A ver. El sino nunca puede ir con un sí. Ya, Marina dijo, yo puse un sino. Yo la verdad no me fijé el sino que puso y dónde lo colocó. Ya, pero le funcionaba. El mensaje de ingresen los números correctos y cito, no puede ir dentro del ciclo porque va a ir antes de la condición. ¿Ya? Pero es extraño porque el Álvaro lo tiene dentro de la condición y le funciona. Tienen lo mismo, ¿cierto, Álvaro? ¿Por qué no comparte, don Álvaro, su código, su pantalla, por favor? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, Mauro? Que el día sábado pasaba lo mismo con un ejercicio y había un PC en que estaba con problemas. Y el código era el mismo, exactamente el mismo, el mío al de una compañera y no funcionaba. Era el mismo. De hecho, me mandó, yo le mandé mi programa y en su PC no funcionaba. A ver, Álvaro, el tuyo, porque dice que es igual y a él le funciona. Ya, veamos el de la Marina. ¿Qué? Si se fijan, la Marina lo hizo totalmente diferente. Funciona. Marina, ojo con los ejercicios en la prueba, porque el PC funciona, ¿ya? Pero el encabezado del ejercicio decía que tenía que ser con ciclo repetir y ciclo para. Ah, ciclo repetir. Sí. Sí. Entonces, no sé dónde ponen el ciclo repetir acá. Ese es el tema. ¿Dónde podría poner el ingresar ese ciclo repetir? Sí. 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 Gracias.